Música Ahí estamos de nuevo Volvimos al segundo bloque A ver como salen Sebastián mis amigos Así se pueden ver Mire que bien se lo ve usted Fabián Con el chuntibe Ajá, ahí estamos Y mire Babilonia atrás Pueden poner la cabeza al costado Y hacer la conjunción con Mines Con Minen Florencia Mines Mines es nuestra tarotiza Con Flor Que no pudo venir Le mandamos un beso Le mandamos un gran saludo Gran actriz, gran persona Y colega porque es contadora CPN Y yo también soy CPN No me dedico pero Pero también, uno ha sido un montón de cosas Mira ahí nos pone Sebastián Siempre atento El 20 fue cuando fuiste vos a verla Y ahora, hoy es 27 O sea, hoy Hoy tiene que ir la gente No se la pierda Hoy 21 a 30 ¿Dónde está? Estanislao Ceballos 30 a 74 Teatro de la Abadía Es Estanislao Ceballos Esquina con Urquiza Con Urquiza Sí Centro geográfico de la ciudad Sí, exacto Walter Alemán Siempre dice eso Queda en el centro de la ciudad ¿Cómo en el centro? Sí, en centro geográfico Exactamente Bueno Y no, estábamos acá hablando de teatro Y porque bueno Hay de todo en la ciudad para ver Y por suerte Lo que alimentamos en estos espacios Es generar espectadores Como hace Dubática Hace la escuela de espectadores Bueno Desde estos espacios Tratamos también de formar De contarle a la gente Que hay tan buen teatro Sí, sí Tan buen teatro Hecho por santafesinos y santafesinas Hay una gran oferta Y de muy buena calidad Bueno Y estábamos hablando Dentro de todo lo que pasa Y hablábamos De que se está llevando a cabo Desde el miércoles El argentino De artes escénicas Que organiza La Universidad Nacional del Litoral Con la municipalidad Ahí en este hermoso teatro municipal En la Sala Mayor En la Marechali Y en el foro Y contábamos de las obras que vimos ¿No? Volver a Madryn Sí Que está muy bien hecha Pero decíamos Bueno Por ahí ha quedado desactualizada En su lenguaje En sus textos Y hablábamos de lo que vimos Y lo que vamos a ver ¿No? No sé qué opinas Si pueden meter cuchara Sí, sí A mí es un Particularmente Esto que te Bueno La vi hace un tiempo A la obra muy buena Muy buenas Muy buenas actuaciones De momento Esto que conversábamos De cierto lenguaje Donde Bueno Un poco molesto Uno puede sentir Cierto humor Cierto humor Que raya Con lo machirulo Digamos Tal vez Es lo que te estaba Como comentando Tal vez Esa intención De poner ese personaje En ese borde Pero bueno Habría que Tendría que estar más atenta A ver No Y eso también en el teatro O estamos más atentos Estar más atentos A lo que mostramos A lo que decimos A cómo es llornarlo Sí Los tiempos han cambiado Y indudablemente Es un aprendizaje Hay una desconstrucción Que tenemos que hacer Sí, sí Sí, totalmente Por eso cuando Vemos No sé si viste La anterior Fausto Sí, sí, sí De Gustavo Guirado Y no sé Fabio ¿Vos si la viste? No, estaba dando clases En ese horario No podía Usted aparte Lamento muchísimo Bueno Usted es Aparte de director Actor Docente Sí En la Escuela Provincial De Teatro En la Escuela Provincial Está en el Teatro Municipal Ya que está de director Prácticamente No No Director no Soy coordinador de programación Bueno Sí, sí Para que la gente Los conozca Los que no los conocen Bueno Variadas Polirubro diríamos Sí Pero bueno Hay muchísimas cosas lindas Para ver en teatro ¿No? Y el El argentino Nos propone Para el domingo El equilibrista El sábado El sábado Perdón A ver que Cuéntenos Si usted No, no, no Pero sé que termina el sábado O sea que es el sábado Exacto El equilibrista De Mauricio Dayup Sí A las 21 21 22 horas A las 22 A las 22 En la sala mayor Exactamente El viernes 27 Hoy A las 18.30 La jauría de las damas Sí ¿Han visto algún comentario? ¿Qué le decimos a la gente? Bueno, también un gran espectáculo de Adriana Irala Ajá Y bueno, y su equipo de actrices Una puesta estética preciosa En manos de Fernanda Aquere Fernanda Aquere Y bueno, también, ¿no? Esto de tomar un tema Un poco basado sobre mitos griegos Para hablar de la actualidad ¿No? O sea, un viaje en el tiempo Para hablar de la actualidad Usted que ya lo ha hecho Con el pasaje también Con un trasfondo político Muy importante Particularmente Me gustó mucho El espectáculo Hace poco Fueron a la sala marechal Que lució bellísimo En esa sala Y este Y realmente Es un Es una obra Bien Altamente recomendable Entonces Viernes a las 18.30 Sala Maggi Del foro Sí Yo no voy a poder ir Bueno Usted nos puede comentar A ver el sábado Porque el sábado No se pueden perder ¿Por qué demoró tanto? De Edgardo Dib A las 18.30 También en el foro Y pero también es una deuda Que tengo Ir a ver Ah, bueno ¿Usted la ha visto? Sí, la vi Bueno, comente Maravilloso Maravilloso espectáculo Bueno Edgardo Dib Todos sabemos ¿No es cierto? Su Su quehacer Su Su realizaciones Son excelentes Es un director Y un puestista Extraordinario Sumamente inteligente Y además Dos Personas ¿No es cierto? Como Raúl Craig Y María Rosa Pfeiffer En la interpretación Y han hecho Algo maravilloso De Este Entre El teatro Clásico Refiriéndonos A Yehoff ¿No es cierto? La actualización Y además Con la Con la deuda De los actores O sea El trabajo Que se adeudaban Volver a hacer juntos Como amigos Como amigos Entre Raúl Y María Rosa Y María Rosa Porque el texto es De María Rosa Pfeiffer Con después La intervención ¿No es cierto? En dramaturgia Por parte de Edgardo Dib Ya para la puesta En escena En sí Y se acuerdan Que ellos dos Habían actuado En la obra Que había hecho Carlos Falco Claro De la De la De la De la gaviota Habían hecho La gaviota Claro Los personajes Son los de la gaviota Y los retoman Y se vuelven a encontrar Después de 30 años Después de 30 años Es maravilloso Es maravilloso Y un trabajo Formidable Y actoral Bueno Todo eso va a estar Dentro del marco De artes escénicas Este Todo este fin de semana Hasta el sábado Donde hay de todo Porque también La gente puede ir Va a ver una presentación De un libro De Julio Belser Sí Que la gente Entre a Google Para ver Porque hay muchísimas cosas Y con entrada libre Y gratuita Digamos Es Una oportunidad ¿No? El sábado Dijimos El equilibrista Y también hay otras obras Que yo no las he visto Pero es El escape del gusano De Silvina Grimberg El sábado Perdón Eso va a estar A las 22 En la sala mayor Hay varias propuestas Pero bueno No las conocemos Pero eso La gente puede ir No sé si usted Tiene alguna más Yo recomendaría mucho Las de Santa Fe Sí, sí De Adriana Irala La jauría de las damas Que no se la pierdan Porque demoró tanto De Edgardo Dip Y el equilibrista Digamos Como cosa fuerte De no perdérsela De Mauricio Dayup El sábado A las 10 de la noche Y después bueno Arrancamos digamos En la abadía A ver qué tenemos Hoy viernes ¿Qué tenemos hoy viernes Para ir a la abadía Para ir al centro geográfico Eso yo lo recomiendo Yo también Es un espectáculo Yo también Porque yo lo vi Yo lo vi el viernes Yo lo vi también Bueno Se titula Babilonia Ajá Sí Es a las 21.30 En el teatro de la abadía Y este Que queda en Estanilao Ceballo 3074 En el centro geográfico De la ciudad Actuación estelar de Fernanda Llávale Junto a Florencia Minen Minen Sí Y bueno Y aquí Vamos a agradecer De paso quiero Quiero hablar rápidamente Ese espectáculo También tiene Música de Fabián Pínola Fabián Pínola Fabián Pínola Claro Música de Fabián Pínola Le tengamos en Fabián Pínola Porque ayer lo vi en el teatro También Está en todas las obras Fabián Pínola Sí, sí, sí Muy buen músico Música Música Buena persona Integra los grupos Bueno Es director de orquesta también Bueno Allí también participa Vestuario Vestuario Lucía de frutos Lucía de frutos Luces Luces Sergio Robinet El diseño de gráfico Que es muy importante Muy importante Emanuel Karam Y bueno Tenemos la fotografía De María Yol Rodríguez El maquillaje Maquillaje excelente Mariana Jerosa Que nos asesoró De alguna manera Nos enseñó Todo el maquillaje Y bueno Bueno La verdad que vino bárbaro Así que Y Fabi Sinchi En movimiento Sí, trabajando En la parte De movimiento Y cuerpo ¿No es cierto? Este Un aporte extraordinario Como siempre Así que bueno Después seguramente Van a seguir En otros lados Es la última Ya lo anunciaremos En su oportunidad Ya avisaremos Y están invitados En este espacio Hoy no hay que perderse La oportunidad De ir a las 21.30 A la abadía A la abadía Así que vamos a estar ahí Los esperamos Bueno Entradas populares Sí, sí Son entradas que hoy Y atendido totalmente accesible Más barato que el cine Con eso digo todo Que son enlatados Más allá de la calidad Que pueda tener el cine O dos cafés Como decimos hoy O dos cafés Bueno Y el sábado En la abadía también Una obra que dirige Alemán De Alemán Sí Mete cuchara en todos lados Ahí el director del teatro 200 gramos de mariposa Mirá Usted lo ha dicho Sí ¿Ustedes lo han visto alguno? No Todavía no Porque nos coincidió Con la función De nuestro estreno Pero tiene un elenco Extraordinario Santafecino Marisa Ramírez Una de las que me acuerdo Marisa Ramírez Está Nelda González Nelda González Gran actriz Que ha estado por acá también Este Bueno Bueno Nos vamos a olvidar mejor Claro Vamos a A Walter lo invitamos Para el viernes que viene Ya Para que venga Y nos dé Una comedia Sí Una comedia Walter le gusta mucho el humor Trabajar Bueno Tal cual Seguramente lo hará Muy bien Le pone Pone toda la carne en el asador Como siempre decimos Así que en la abadía Tenemos esas dos propuestas ¿Eh? Y En la 3068 Este otro espacio Santafecino San Martín 3068 ¿Qué podemos decir de ese espacio? Que hay que siempre difundir ¿No? Apoyar Bueno Es un espacio que tiene una actividad Impresionante Gente Gente de teatro Gente muy seria Y muy querida Y realmente Tanto las producciones Que se generan allí Como Digamos Los distintos elencos Que van pasando Siempre con una programación Muy buena Bueno Ahí tenemos Barquitos de papel Que dirige Alejo Alejandro Di Giorgi Que fue alumnito mío Él se pone Alejo ahora Barquitos de papel Boleros y demás Este va Eso está los domingos Y el jardín de los cerezos El sábado a las 21 horas Otra hora Otra joya Que no tenemos tiempo De comentar Me parece que está en el Ajá El sábado Sí el sábado A las 21 horas En la 3068 Así que Bueno Ese espacio Y no quiero dejar de nombrar Que también estuvo Sebastián Santa Cruz De Presagio de Carnaval Si no la han visto Se las recomiendo Sí yo la vi Precioso Un texto de Liliana Bodó Precioso Hecho también con Valeria Polinín Asistencia y Ingeniería Sí Creo que es co-dirigido por Sebastián Santa Cruz Valeria Y Valeria Valeria Polinín Del Teatro El Bardo Sí sí No Excelente espectáculo Lo recomiendo Maravilloso Bueno Un lujazo De haberlos tenido En esta parte De co-conductores Mi querida Fernanda Y mi querido Fabián Espléndidos los dos Bueno Muchas gracias Bueno los esperamos Para difundir Cuando sigan las funciones Y todo lo que se les ocurra Que tenga que ver Con la cultura santafesina ¿Estamos? Estamos Muchas gracias Bueno Y nos encontramos El viernes que viene Para difundir Todo lo que hay en Santa Fe Que como ven Es muchísimo Así que Nos encontramos El viernes que viene Gracias 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 Gracias